¿Qué es el bienestar y la salud de los bebés? Nosotros hacemos énfasis en cuidar con amor una crianza respetuosa, con responsabilidad, porque es una responsabilidad que se asuma desde el momento en que aceptamos el embarazo como tal, inmediatamente ya tenemos el niño en nuestros brazos, pues solo nos queda seguir queriéndolo, llamándolo y dando una crianza respetuosa. Gracias. 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 Gracias.